¡Buenas vecinas! ¡Buenas vecinas! Si lo que buscas no será lo que te encuentras Oye, mira hacia arriba Hay una cara atrás, las nubes escondidas ¡Buenas vecinas! Te pierdo rosas con los dedos Trata de convertir en ahí tu color Hasta que duele por los techos en silencio Oye, cierran la boca No vaya a ser que se te venda alguna mosca Pero, dime primero ¿Cuál es el misterio en el misterio? Loco, dame la mano No puedo atravesar ya solo este pantano Trata de convertir en ahí tu dolor Hasta que duele por los techos en silencio Trata de convertir en vino tus cágrimas Hasta que caigan como páginas del cielo